hola qué tal sean bienvenidos a una transmisión en vivo amigos el día de hoy jugando en la pinball amigos de seis pelotitas revancha ya se hizo costumbre casi en todos lados andamos echando revancha y no ganamos es lo malo saluditos amigos vamos hoy tenemos que pegar bien chido no haya ya ir a saluditos a r h l m alan saludos a monserrat olivares saludos a carolina andrea soa sobrito saluditos por ahí saludos haga el mejilla saludos a edgar ribera menos saluditos a lupis y saluditos a leo vaca saluditos antony san san saludos a eduardo león saludos a toni el cipán saludos a rock me river amigos saluditos a ellos en sedas no que estaba vetado si no quería venir porque me agüite porque me quitaron mi lanita pero ya había ya había regresado desde antes hay condenada vamos vamos que la vamos vamos hay que seguir jugando los saluditos en esta no podemos perder porque ya sería mucha lanita la verdad perdida ni vi no me regaló de a uno no no me regaló vamos a echarle ganitas como quiera hay que poder sacar si hace rato no hubiera caído lo mismo ya estuviera usando una un premio saluditos a mickey cruz saludos a dian montes moya floresteño e iglesia bautista no es este vamos este uno rebota bien feo saluditos a solís luis enrique dice llegó la salación otros mil perdidos carnal no me digas esto saludos a eric y para el fariseo y el flip y saludos para ricardo anaya saludos a ya y no me dice saludar y colen saludos a jesús ríos y las inició mal otra vez vale que eso sin regalar amigos ya necesito mínimo a su mecha vamos y estoy tirando despacio carajo vamos a la primer premio son ahorita amigos a veces este tardamos tantito en agarrar vuelo a su mecha vale que eso amigos vas a comer maruchan toda la semana la neta ya me la estoy creyendo saludos a toño hernández haya ir nava a mickey cruz a los a jesús hernández saludos a lupio holanda saluditos bro luna perdón lupio luna saludos a cristian adilson de ramos oliva no me ha llegado nada no llegó el azúcar dice de coca cola que tomaba para contrarrestar la sal dice eric irá si la hubiera metido con la extra pero ya que horas llega demasiado tarde vamos vamos tengo que pegar amigos ya eso buena 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 vamos vamos si se puede si se puede ahí vamos saluditos a luis fernando alfredo gómez condenada 7 nuevo papá primer premio son saluditos a francisco runa eduardo de la fuente morales que no ve desde puebla y para elizabeth moreno saludos para gabriel arías agustín zúñiga jared pachuca a trébol ag pp en los que no ven mayorita los achay pinkis y cerebro dice saludos a giovanni herrera y alanda templa dice saludos a fernando ahí vamos no nos ha regalado carajos no nos ha regalado chido nomás nos regaló en una ocasión y después ahí empezó ya a dar sin sin este sin banderita extra hay que aprovechar todo aquí en los vamos se hubiera metido ahí en esas 7 vamos híjole me cae que si de repente se tarda bastante la máquina y no cae nada no cae nada justamente ya no sé qué qué pasa y ahora ya ya vale lo que es saluditos a mario murillo moncada que no ve desde denver colorado saludos a david hp a mario murillo saluditos a carlos pérez saluditos bro saludos a mario ande urieta alejandro moncada para su esposa a francisco ronda y se apaga la jorita carnal ahorita vamos hasta que regaló algo y eso es bueno vamos lo que la jajajajaja y estaba cayendo mucho la 12 ahora sí la necesito ya hoy güey vamos por aquí entonces vamos o por qué me iría por las 6 no pero como quiera no hay alternativa ay 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 mira no vale que es se esta motorando un chingo esta palanca vamos 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 valió que eso es bien salado de plano ahora si se está pasando de chorizo de plano de plano de plano la cagué yo la cagué yo pero si me sirvió la 15 ay ay wey está pasando cerca vamos a tirarla por el medio entonces ay su mecha amigos primer premio vamos 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 dice edwin yañez soy el de la suerte carnal tírame paro entonces tírame esquina ay de ley mira uh a su mecha amigos la 5 se estaba clavando bastante dice a comer pura tortilla con sal no manches amigos ay 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 vamos 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 hoy las 6 mira que es salitroso compadre saludos a pizzas manía dice gracias por tus buenos deseos carnalia ay 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 saludos a Héctor Reyes Caramona dijo la oncia eres muy manco no manches amigos saludos a Jair Orozco García ando pero de plano salado 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 vamos ay 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 saludos a Diego Damian ¿sabe qué me pasa amigos? estoy perdiendo mi salado mis poderes amigos vamos 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 no son las máquinas anda manco vamos ya que se trabe total no voy no tengo nada y ahora si no se traba verdad ay 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 es igual de manco que Jair 17 saludos a Mago Carranza a Jesús Río sin miedo a Alexis dice saludos a Aguilar Josué ¿qué nos ve de salvador? vamos a tirarla cuando tuvimos hace rato la de 15 fue en este ahhh su mecha regálamela ahhh no manches esta si es suerte de la buena carajo ay 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 me la hubiera regalado imagínense ay 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 jajajajaja ay se mamó amigos esto si es juego de la suerte carajo vamos vamos, hace rato estaba la once y cayó la once vamos, vamos, vamos ahora si la once, mira, y ahora pizzas mania está diciendo la cinco, caray salado como sus pizzas es mames, mames pero si me están echando la sal ay, 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 vamos, vamos, vamos a su mecha amigos no manches, la neta si estoy nervioso mira no mames, no manches se iba a meter, jálala como estabas jalándola ya hace rato amigos ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 si la metes me caso dice Santiago Sosa Vergara tapa el cinco nomás es que si se tapa el cinco jala directo para la seis ay, 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 ay Que me está pasando Carajo Ay wey Ay 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 Saludos a Kevin Velasquez Aguilar El tío es el medio de las 4 y las 5 Saludos a Iran Vásquez Amigos Ay 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 saludos a Erwin Hernández A Perla Cabrera Saludos a Beto Banner Saludos Y así ganan Y eso que las 3 que aventé Si es cierto Eso no las metí yo O sea si Si fue de la suerte amigos Dice Felipe Si no le atinas es porque no me quieres Dice Vámonos Despacito papá No me estoy quedando sin lana Voy puras pérdidas Dame chance Ay 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 vamos Despacio Despacio Ay wey 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 Vamos vamos Ay wey No 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 Que coraje amigos Que coraje No manches No manches amigos No manches No manches No manches No manches Carajo Me está yendo re mal Estos últimos días Señor manco Le voy a poner A la A la página A la página Ay 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 al mundo Que haga pelotas Dice Tómala 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 Vamos. Y sin bandera, dice la neta. Ay, ay, ay. Oh, que la... Por fin me quieres dar algo, no. Decídete. Vamos, vamos, saludito. Dice, soy el Chapa. Buena. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que no se pierda el ánimo. Ahorita le vamos a pegar un vaciadón. Van a ver, hoy menos. A lo mejor empezamos, la verdad, con el pie izquierdo. Pero se puede armar. Vamos. Ojalá que sí, eh. Despacito. Mira, se regresó, carajo. Saluditos a Kevin Flores, a Jennifer Rodan. Saludos a Daniel González, a Lee Pablito Landaverde. Saluditos a Oscar Campos Timoteo. Que no ven es de Santiago, mi, mi Aguatlán. Saluditos a Jennifer Rodan, a Pizzas Manía, Sergio González. Vámonos. Ahorita le voy a pegar un premio grande. Un premio gordo, vamos. Como debe de ser. Saluditos a Martín Baena, amigos. Ay, 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 esa de 10 me conviene bastante. Ay, ay, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, güey. Esa es la de hace rato. Esa ya no. Vamos. Ay, 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 hijo de su madre. Ay, 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 ay. Ya vete y sé feliz. Mira. Todavía se puede armar, todavía se puede armar. Unos elefantitos, vamos. Las cinco se estaba clavando. Que parecía cambio. Vamos, vamos. Mira. Vale, que eso. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Se está yendo uno así y uno no así regalado. Esa está buena. Ay, ay, ay. Mira, está buenísima. Vamos, vamos. Esto apenas empieza carajo la uno. ¿Por qué se tenía que meter? Mira. 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 Se pone difícil justamente en este punto. Vamos a tirarla hacia el otro lado porque... Va a sacarla. ¿Qué puede pasar? Saludos a Joel Apolonio, a Diego Valdestrejo, Víctor Cotizago, Cotizago, perdón, a Iván Hernández Arroyo, Rodrigo Romero. Mira. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Ahorita me tengo que recuperar. Saludos a Antoni Nava. Saludos a Andrés Jiménez Velasco, a Fernando Corona, a Ernesto Alvarado, amigos. Ay, 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 ay. Saludos a estos. Voy llegando a Facebook. Dice, ya no me avisas de los videos. ¿Cuándo empezaste? Es lo que he estado pasando, amigos. No sé si se deben activar las notificaciones como en YouTube, pero ahora sí, amigos. Yo he visto que como que tardan más en conectarse. Vamos. Ya la cagué, me tiré dos pelotillas. Vamos. Esto se sale en corto. Bueno, ni modo. Sé feliz. Saludos a Adrián Montes Moya, a Edith Clemente Hernández, amigos, saluditos a Gustavo López Barrera, saludos a Jared Pachuca, amigos. Saluditos a MGL Flowers y se avale con todo. Vamos. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Dice, no avisa cuando estás en vivo. Ah, no, no, no. Ah, su mecha, amigos. Saluditos a mí. Ay, 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 ay. Esto está saladísimo, amigo, salado. Ay, 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 dice el señor de la tienda que regreses que extraña la langosta. Pues ya va a haber ahorita otra vez. Me callan, ¿qué onda? Me pegaba nomás a los elefantes y a un premio de cuatro. Pero los demás, este, bueno, ahorita la palmita, mira. Justamente cuando ya no la ocupo, cae. Ay, 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 amigos, esta salación. ¿Quién me tira a paro y me dice dónde hay que ir a la limpia? Porque de plano siento que sí me está cayendo mucho, amigos. Ya las tragamonedas me han chingado, las pinball. Ya no puede seguir así. Premios buenos, eran 1,800 varos, iray, ahorita. No quieres caer ninguna de esas, ya, vaya, es el chorizo. No quieres caer ninguna de esas. Y hace rato acá va cayendo las dos. Saluditos a Ángel Riveros Tobáramios y para su sobrino Ángel Marroquín. Vamos a sacarla, sí conviene la siete. Vamos. 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 Y lo más falta a la quince, carajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Saludos a, dice eso, saludos a Marcial DH Valencia. Saluditos a Armando Barrantes, a Marcial DH, a este Danilo Rivas, a Eric Real, a Irán Vásquez, amigos. Saluditos a José Sánchez, amigos. Saluditos a Guerrero Amaya, a Elvis Silva, amigos. Ay, ay, ay. Espero que me regale ahorita un México, podría ser. Y me la ríe, periquito australiano, me cae. Yo creí que ya había ganado. Ah, no, vamos. Mira, no quiere condenados. La dieciséis si me conviene, porque la número quince, este, no. No está tan difícil. Esa sí rebota, vamos. De repente, llegan momentos de inspiración. Y armamos uno que otro juego de volada, como por ejemplo la de quince. Fue sin regalas, pero el último tiro fue el mío que decidió. Pero está difícil replicar esos juegos. Ay, 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 irá. Ay, 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 ay. Vamos a la baja otra, ida. La cagué más. Ando bien. Me cae bien manco. Bien salado. Ando mal de todo. Saludos a Daniel. Travieso Jerónimo. A B. B. V. A te. Saludos a Daniel Martínez. A Sergio Rodríguez. Piña, amigos. Jaja, juega con un imán en la mano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Los elefantitos. No me traicionen, por favor, condenados elefantes. Mira. O sea, que menos esperé, me traicionó. Mira. Ay, 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 me trago mi veneno, dice. No manches, amigos. No puede ser. Santos Bacadaos. Ay, ay, ay. Ay, sumecha, vamos. Ay, ay, ay. Toma tus elefantes. Y si todavía se burlan. Me está yendo mal, carnal. Dice. No, es que aquí no. Aquí no se puede, creo. Creo, no sé. Nunca la he intentado aquí. Es que la palanca aquí como que está más recortada, amigos. Está más chiquita. No sé por qué. Sum, echa otra oportunidad, otra oportunidad. Ay, bueno. Está bien. Pasa. Más chiquita. Elefante. Ay, ay, ay. Ay, sumecha, amigos. No, mis donos. No mames. No mamis. Un poquito. Te estoy atorando, carajo. No mames. estoy perdiendo la esperanza, ya me tocó un juego de la suerte, vamos a darle hace rato había sacado todas las sectas y no había podido hacerlo elefantes, elefantes me volví a regalarme, si estoy salado, si estoy salado toma tu México ahora si, México México ay Diosito Santo mira, se la comió la 6 carajos 14 brinca de tantito, no manches está torando un chingo, hayanlos mundos a la moneda, ahora tira mira, tira rebotado en la 14, sin modo tenemos 4 jueguitos ay wey, ahora si de plano amigos, ahora si que traemos amigos los de la suerte, porque la suerte no está dando más ahorita ya regalamos un México otra vez no, el 2 se cayó que me regaló, ni me di cuenta a ver baloncitos y el guacamayo me regaló carajo ha estado este, metiéndose mucho eso esas 2 no, no fue no fue el guacamayo lo que me dio fue la de 8 si no hubiera rebotado y no la hubiera metido vamos, 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 vamos vamos, carajo ay, 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 vamos, 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 vamos carajo hay oportunidad hay oportunidad ah ay, 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 ya ay, ay ya no me servía amigos para la de para la de 4 porque ya tenía el 6.12 no manches amigos ay, 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 ay ay, ay ay,crí 1800 tira en paro me surtió bonito bonito me surtió me dio para llevar el día de hoy lo reconozco aunque sea una limosita, ahora si cayó la once como si ahorita lo ocupo estoy bien manco de todas las que había metido de una que no hice último jueguito tengo 500 varos pero me estoy arriesgando un chingo a que si me quede sin feria si es buen juego la de 10 no me lo había regalado vamos 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 se votó bien culero se dio en cuenta ay 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 vamos 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 ay 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 ole 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 vamos cambia 500 más ustedes no van a decir carnal hijo de su ay ay y no pues si le tengo que cambiar carajo porque ni modo que no la saque me voy a cambiar ahorita vengo aguantame